Mi nombre es Lili, acabo de empezar mi aventura en las redes sociales y mi canal se llama Lili en Oklahoma. La verdad es que estoy súper contenta y los quiero invitar porque mis amigos de B-Business me hicieron el honor de invitarme a una entrevista con ellos para que me conozcan un poquito más y para que nos las pasemos agradable con B-Business y con Lili en Oklahoma. Así que los espero el día martes 8 de abril a las 7 de la noche en México. No se la pierdan amigos, la verdad es que va a estar súper padre, ¿ok? B-Business y Lili en Oklahoma. Lili en Oklahoma.